Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus Ebeni emitiendo para toda la galaxia, hoy simulación de combate con la Starfire. ¡Gracias! 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 ¡Ahí va uno! Se quedan rebotando, macho. Van a ir tres. Tres, cuatro, cuatro. Tres docenas, prepárate. ¡Van cinco! ¡Hala! ¡Hotia Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Que hasta viento las Starfares! ¡Y uno me está siguiendo! ¡Qué raro, qué raro! ¡Uno lo tengo en la! Todavía te queda uno pegado, ¿sí? Sí, 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 el mío. Ahora ha explotado. Esto está guapo, ¿eh? ¿Ha explotado ahora en el chonet? Falta otro, creo. Hay dos que no han explotado aún. No te preocupes, que allá van más. Es tan barato. Antes de dispararte, te disparan. Esto está muy bugeado. ¡Ahora me lo ha tirado! Esto está muy bugeado. ¡Mire, mire cómo viene! ¡Qué guay! Bueno, al menos los disparan. Antes no disparaban, ¿no? Sí, hacía lo de ahora, que impactaba y no hacían daño. Ahora es que no impactan tan un rato y luego explotan. Bueno, pero esta vez sí le he hecho yo bubuita. Tengo todo dentro de la nave y lo tiene reventado. Lo veo yo en el radar. ¡Uy, cómo viene! No sé si es la roca que cogeo. ¡Ahí va el torta. Mira, 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 mira. Me está siguiendo ahí por detrás. No llega, se ha quedado parado. Yo lo veo que se ha metido entre los depósitos, ¿eh? Ahí va uno. Se ha quedado parado. Hay uno que ha explotado aquí al lado mía. Es que estoy jodido, estoy tocado en el centro. Uy, al centro te lo he reventado yo bien con la tanda esa que he tenido los cuatro. No sé, reventadme ya del todo, ¿no? Esta vez, si te paras, te lo comes. Venga, me paro, me paro, me paro. Si te paras, te lo comes bien con el mío. Uy, lo ha esquivado, ¿no? Sí, se ha esquivado. No sé por qué, no sé lo que ha hecho, pero lo ha esquivado. Ong, la ha dado, algo la ha dado. Intento salir. Ong, ha explotado uno aquí al lado mío también, en todo el frente. Sí. ¿Te reviento? Sí, 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 sin problema. Si vas con escudos. El problema es la piratería, que no va a salir a top. Es tan chula la metadita de la gris. Pero no hacen una mierda de daño. ¡Hala, loto, tirándole misiles! ¡Hala, hala, hala! ¡A la cabina, dale a la cabina! ¡Hala! ¿Pero a quién le estáis tirando los misiles? ¡Está probando a las Starfares! ¡Está probando ahí los misiles contra las Starfares! Pero las Starfares, sobre todo, las bobeas, tío. Las Caterpilas, las... A ver, voy a hacer una prueba un momento. Tened cuidado con el polomil. Me voy a meter aquí en una torreta de esta. ¡No me revientáis, eh! Que los escudos son muy duros. Las armas son muy bajas. ¡Draco! ¡Dime! Ahora sí te estás comiendo. Yo recojo la... ¿Dónde estás tú? Saliendo de este infierno. Pues no le hemos hecho nada a la cabina, eh. A ver, espérate. Dejame un momento a ver que probemos esta balística. A ver, la ulea. ¿Será, mamón? ¡Me quita la nave! ¡Adiós! ¡Me ha quitado la nave! ¡Bien! ¡Draco! ¡Que te había metido una Merlin dentro y se la ha chorizado! ¡Me la ha chorizado! ¡He salido! ¡A por la Merlin! ¡Aaah! ¡Jajaja! 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 ¡Voy a morir! ¡Moriré como capitán! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No abandono una nave! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Jajaja! 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 Llevada una nave. ¡Cuidada a NEVA! ¿Le ha dicho la de arriba? ¡Vamos a ver! Tengo una por arriba. ¡Ya la veo! ¡Ya estoy aquí otra vez! ¿Quién nos está disparando a nosotros? ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Hostia terrible! Ya estoy dentro. ¿Dónde hay una torreta? mira aquí al final tienen la de atrás pero venta de esta guapo mira aquí yo me meto las otras escaleras y la tiene más gente ya ni escudos no hay escudos nos están disparando a nosotros la starfire ya no tiene escudos compañeros mira a tu derecha estamos aquí chavales luego estoy con vosotros que hijo mira a tu derecha mira a mi derecha ha vuelto conmigo he vuelto a morir voy a morir contigo que emoción hay algún día o no hay algo nuevo por ahí o no algo nuevo o no sé ayer tuvimos la reunión algo nuevo algo viejo algo azul ya tiene vestido de novia por arriba desde la nave tenéis una escota no eh... moedios dime pon escudos y vamos a luchar por esta nave pon escudos claro que si y lucha claro que si y me voy arriba a la... a la... a la torreta vamos a luchar y vamos a ganar y vamos a obviamente vamos a ganar no se cierra la... la... la arriba ¿No? no queda nadie por entrar ¿No? vale 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 capitán Draco a ver atrás a ver atrás que tenemos una torreta voy pa ella ah aquí hay alguien vale vamos yo no... yo no tengo ángulo eh sigue sí 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 siga más 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 todavía está ¡Ahí me hará torreta hacer esto! ¡Más! ¡Tienes yo! ¿Tienes ya ángulo? ¡Si, si! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Le está dando a Draco! ¡Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando! ¡Olé! ¡Olé! No nos he estado dando, ahora si A ver ahora Si hace lo mismo, te dispara igual Switch, giro mode Power off A no ser que haya una problemilla Vale No tengo 45 segundos No me da tiempo Me voy a tirar Neva aquí abajo A ver No me da tiempo ni de coña Bueno, a no ser Salva tu vida, Draco ¡Hala, se me buguea en la escalera! ¡Me cago en la puta! ¡Cómo del hecho! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Te he dicho que saltaras por el balcón Venga, 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 estoy aquí, estoy aquí Por el otro lado Por el otro lado creo que es Ya, estoy alejándome un poquito por si acaso Bueno, estas paredes, un pepino No talé No me abandono Ya está, ahí lo he dejado Me dio a tener aquí al lado tuyo Venga, tú le estalfare con los depósitos creo que va a pegar ¡Uf! ¡Bueno! ¡Uf! No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Pero me he metido dentro, me he metido dentro de la hora de bufis A ver, bueno, bueno